Esta es una de esas historias de proyectos que se iniciaron y se dejaron tirados durante mucho tiempo y que ahora está a un mes de terminarse, este que es un centro cultural integral, que tiene una galería, que tiene una biblioteca, que tiene un auditorio de primera y que sin duda va a ser una de las obras más importantes en materia de infraestructura cultural en Jalisco. Ya quedaron los talleres, platícanos, ¿qué vamos a hacer? Este es el área de talleres y acá es la galería, ¿no? Así es, gobernador. ¿Qué hicimos acá? Es un centro cultural que se compone del área de galería, área de biblioteca, talleres y un auditorio. Una inversión de 17 millones de pesos, vamos en un avance del 85%, estamos previendo terminar aproximadamente un mes. Ahora estamos ya aquí en el área de la galería, este va a ser un espacio para exposiciones, para atraer la cultura a Tepatitlán y a San José de Gracia en específico. Ya la obra civil quedó terminada, como pueden ver, pues está de primera la superlumbre. Bueno, ahora llegamos al auditorio, que ya está prácticamente listo, solo faltan las butacas que ya se van a empezar a instalar. Tenemos todas las acciones que se necesitan para la acústica, como ustedes ven en los muros, los plafones del techo. Todos tienen el equipamiento adecuado para que sea un auditorio de primera, tiene aires acondicionados. Cada seis años hay una disque reforma educativa y las escuelas cayéndose a pedazos. Lo que yo creo es que la auténtica reforma educativa es esta, es tener espacios de calidad para que nuestros maestros, nuestro personal puedan hacer bien su trabajo, para que los padres de familia asuman su compromiso también y para que nuestras niñas y niños puedan prepararse para enfrentar mejor la vida. Muchísimas gracias, jamás hubiéramos imaginado que San José de Gracia pudiera tener algún día esto. Se lo agradecemos de corazón y lo único que nos falta son los niños. Ojalá sea pronto. La obra consistió en la lonaria, la construcción de toda la barda perimetral, que anteriormente solamente era malla ciclón, lo que generaba un poco de riesgo porque estamos en una orilla de la población y de repente hay mucha fauna silvestre. Contamos con un área de juegos renovada que cuenta con piso amortiguante. Se está invirtiendo en esta comunidad en salud, en educación y en cultura, que son tres sectores que yo considero que son básicos para que nuestra población mejore. Y creo que es lo que necesitamos, gobiernos que pienses en las futuras generaciones, no solamente en futuras elecciones. Muchas gracias. Estamos ya prácticamente en la etapa final del plan de inversión que hicimos, en donde en todos los altos, tanto norte como sur, estamos invirtiendo 2.700 millones de pesos. Más de 920 kilómetros rehabilitados. De acuerdo a los diagnósticos, se reconstruyeron bases, se hicieron cunetas en donde no existían y que dañaban mucho la superficie de rodamiento. Se colocaron más de 40 kilómetros de defensa metálica a lo largo de todo este sistema carretero. Se repararon más de mil obras de drenaje. Todo esto con el fin de hacer que el mantenimiento sea lo más económico posible y prolongar la vida útil de las carreteras. Para mí era muy importante venir aquí a Aguilillas porque estamos a dos meses y medio de terminar el centro de salud más importante de Tepatitlán. La obra la acabo de visitar ahorita, va muy bien. Estamos terminando la parte de la obra civil en dos meses y iniciamos ya desde las próximas semanas el equipamiento. Vamos a tener en mayo un centro de salud de primera con doctores, con medicinas, con la atención que se merecen todos ustedes. Entonces, por eso, ese trabajo que venimos a supervisar nos permite también arrancar otro programa muy importante que estamos haciendo aquí en Tepatitlán de rehabilitación de vialidades. Estamos ahorita sobre la calle Avestruz. Vamos a intervenir Tranquilino, Ubiarco, Calandria, Alcón, Olimbo y Cisne. Es un total de 1.800 metros, gobernador, pero lo importante, como podrás ver, las banquetas en varios puntos no existen. Se va a ofrezar, se va a colocar carpeta nueva, pero con los cerros seguros, accesibilidad y con banquetas continuas para que todos los ciudadanos puedan disfrutarlas. Todo, insisto, será una primera etapa que vamos a darle continuidad. Poco a poco le vamos invirtiendo a las demás calles, estamos priorizando a aquellas que tienen más tráfico, las que tienen más intensidad de uso. Tepa ahora sí, de verdad, le digo, se pinta de luz. No teníamos, yo creo que muchos años, o nunca, habíamos tenido el honor de que nos visitara el gobernador, los cinco secretarios. Que Dios lo bendiga, porque lo que está haciendo por Tepatitlán, hacía 25 años o más que nadie lo había hecho. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias.